...y les contamos que un hueco se originó en una parte de un paso peatonal, esto en el sector de Chichogallo, al sur de la ciudad de Quito. Los moradores están solicitando a las autoridades que realicen una intervención por el peligro que este representa. Las fuertes lluvias siguen causando afectaciones en la capital, esta vez en el sector de Chichogallo. A través de este video que fue grabado por los moradores, un paso peatonal construido hace varios años colapsó, donde se originó un hueco de gran profundidad. Con la lluvia de la semana anterior amaneció ya el hueco así enorme, nosotros que salíamos a trabajar ya vimos que estaba ya el hueco así, entonces igual en la parte de acá del río, en la caminera que se enfunde acá, este igual está yéndose todito con las lluvias. En el video se observa como el agua sale con fuerza por una alcantarilla que al parecer se encontraba taponada, lo que ocasionó que se inunde el parque y el puente peatonal. El video fue grabado hace varios días y actualmente los vecinos están preocupados por el peligro que representa. Unos tres metros del diámetro del hueco y la profundidad, también un metro y medio siquiera. Creo que nos han compactado mal porque esto era una quebrada de ronde lleno y por eso creo que se ha reventado allí. Temen que el problema sea grave ya que se sigue haciendo más profundo el hueco y parte de la quebrada está cediendo. Como ahorita el clima está así, que llueve, llueve bastante y aquí las lluvias son fuertes, entonces puede seguirse y caerse incluso todo porque como le expliqué eso es un relleno. El paso peatonal es la conexión directa de los moradores con las vías principales y líneas de buses, por lo que esperan que las autoridades competentes les ayuden con el arreglo del puente. Nosotros transitamos, salimos para las calles de acoger los buses porque ven que otras entradas están muy lejanas, entonces esto nos ayudó bastante. El paso peatonal está ubicado en la calle Laureano de la Cruz y Manuel Abad, junto al cementerio de Chillo Gallo, sur de Quito, informó Priscila Cadena.